muy buenos youtube bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a jugar hoy unas partidas al F099 de nintendo switch a ver qué tal funciona vamos a votar circuito big blue big blue big blue si un 4950 vale esos son mis rivales y y y y Vamos, ahora está tirado el turbo ya. ¡Oye! ¡Oye! Cuidado con la gorqueta. A ver si se lleva a caer. ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Qué dices?! ¿Ya?! ¡Pero no! No, primero en la cara. No, primero en la cara. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero las hostias van muy fuertes, ¿no? Súper estrella esta, el camino de vía Elsa La cara Yo, hola Tía ¿Qué es esto? Tienes que entrar en frente Ni tan mal Me lo he hecho mejor, ¿eh? Bueno, vamos subiendo MutiCity, MutiCity No, BigBlue otra vez, ¿no? No vamos a avanzar, ¿eh? A ver, el anterior hemos hecho 20 Vamos a ver en este Tiene indicando ya la fuerza A lo mejor ir atrás Estás cogiendo más puntos amarillos, ¿eh? Vale, efectivos por delante del 60 en la primera vuelta ¿Qué pasa, ya? Oh Cuidado, cuidado ¡Papajapo! ¡Quinto! Me he cargado uno ¡Ah! ¡Ah! Me he sacado de... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! No van los capos los primeros Madre mía ¡Marta bicho! No, no voy a conseguir la vía esa. O veinte otra vez, no, eh. otra vez, unos 4 tiene nivel 48 37 bueno, no está mal vamos a por la última vamos a hacer 3 y a ver que resultados tenemos 2 que añaden en la última hora, parece que sean como... tp1 no, tío es imposible es imposible mientras no quiten Big Club, la gente va a seguir votando Big Club a nivel C ah, a ver los enemigos serán cada vez más difíciles me lleva a poner quinto a ver estoy al lado de la Greta y el Kevin Erin Erin Gario ¡Hostia! ¡Borracho! No lo que pasa es que no voy a coger un punto amarillo Sin colores son los toques ¡No! Voy a enredar ¿Cómo no tenemos suficiente vehículo? No lo pones normal ¡Hala! 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 ¡Hasta pronto! ¡Hala! 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 ¡Hala!